El tecnólogo en diseño industrial pretende formar profesionales que sean capaces de iniciarse desde la creación del producto hasta la fabricación del mismo. Nuestro tecnólogo propone formar profesionales que puedan integrar las áreas de ingeniería, gestión de la calidad y también obviamente la parte que tiene que ver con el diseño de productos para que se puedan insertar en el sector productivo nacional. Hacemos un gran énfasis en que nuestros egresados puedan tener una cultura proactiva, creativa, que tengan una alta capacidad de análisis en resolución de problemas de ingeniería y también trabajo en equipo. Nuestro objetivo es que nuestros egresados puedan formarse desde la conceptualización de productos hasta la fabricación de los mismos. En este sentido pueden pertenecer o agruparse en diferentes compañías que hagan diferentes tipos de productos desde vehículos, dispositivos médicos, dispositivos electrónicos, productos de consumo masivo, etc. El diseño industrial es una rama bastante demandada en la República Dominicana y como ya he dicho anteriormente puede insertarse prácticamente en cualquier tipo de industria. Pueden posicionarse en posiciones como técnicos de calidad, inspectores de calidad, técnico en diseño industrial y diseñadores de productos. Te esperamos en internet.